Bailaremos comadrita a los tiempos que nos vemos y después de una copita bien alegres cantaremos Viva viva la santidad de mi linda comadrita Viva viva la santidad que ha venido a festejar Ay mis lindos compadritos han venido a festejar Ay mis lindos compadritos han venido a festejar Zapateando y con mi encargo